Hoy no están atinando un solo pase, una actuación muy pobre. ¡Esa es una entrada precipitada! ¡Y está mirando! ¡Pero el banderín del juez de línea está anigualado el partido! ¡Y llega el empate! Gran determinación del jugador y su equipo por volver a meterse en el partido. ¡Tiene el gol en el punto de mira! ¡Gol! ¡Se ha arriesgado! Apareció en un momento tan importante para poner a su equipo al frente. ¡Un gol fantástico! ¡Gol! ¡Se ha arriesgado! ¡Y se acaba el primer tiempo! ¡Dos a uno! ¡Partido muy cerrado! ¿Habrá más goles por venir? Así que ya estamos de vuelta. Veamos qué nos deparan los próximos 45 minutos. ¡Y está habilitado! ¡Hun Min Son! ¡Gol! ¡Ese es su segundo gol! ¡Qué bien la definió! ¡Veamos cómo lo hizo! La tiene Guardión Le encanta correr con la pelota Ha limpiado la defensa Pero podrá terminar la jugada ¡Vaya! ¡La tapó! ¡Oblá! ¡Qué paradón! ¡Wow! Bien cronometrado Y ha obligado al portero a hacer una excelente parada Echemos otro vistazo a esa magnífica parada Vamos a ver qué puede sacar de esta acción El arquero está contento de ver cómo ese balón se va lejos ¿Será que esta doble sustitución cambiará el aspecto del partido? Están ganando pero siguen buscando más goles ¡Cinchenko! Saque lateral Tenemos un cambio táctico Y el entrenador está cambiando las cosas Bueno, los jugadores calientan en la línea de banda ¿Será hora de hacer un cambio? No se lo están dejando fácil al rival Y van a por más El delantero la tiene Y podrían tener problemas Lo único que queda es ¡Gol! ¡Asumido en riesgo! Ese gol es su segundo en el partido Están entrando los suplentes Este parece un cambio táctico ¿Qué efecto tendrá? El entrenador está afinando detalles ¿Podrán los sustitutos marcar la diferencia? Pelota para Brosovic Pelisic tiene el balón ¡Gran entrada de Sutar! Desde el banquillo se puede ver que el técnico está muy satisfecho con el rendimiento de su equipo ¡Es saque de banda! Parece que el técnico tiene algunos cambios en mente Ayuda a despejarla ¡Oh, gran determinación! Sus compañeros de equipo nos rodean y con razón ¡Vaya jugada! Fantástico gol para completar el hat-trick del jugador ¡Está en buena forma! ¡Vaya jugada! Da un paso al frente para robar el balón ¡Tiene el gol en el punto de mira! Aquí hay una oportunidad de convertir la defensa en ataque ¡Estamos entrando en el tiempo de añadido! ¡Oh, Black! ¡Tiene el balón en posesión! Pelisic tiene el balón ¡Y ahí está el silbato! ¡Han logrado completar este escenario hoy! ¡Gracias!